A pocos días de su participación en Rusia 2018, la selección mexicana se despidió de su afición en el Estadio Azteca con un partido en contra de Escocia. Previo al juego, cientos de aficionados se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula, quienes mandaron mensajes de apoyo y esperan que México haga un buen papel en esta justa mundialista. El desempeño hasta ahorita no ha sido muy regular, pero como aficionado espero que encuentren en el mundial ese desempeño que todos queremos, cambien la mentalidad y busquen trascender. Siento que están muy motivados para el mundial y siento que van a hacer un muy buen papel en el mundial, confío en ellos. El quinto partido es a fuerza, a fuerza lo van a conseguir y la verdad confío en que vayan más allá del quinto partido. Con un marcador de 1 por 0, el cuadro azteca venció a los escoceses y viajará a Europa para disputar su último partido de preparación en contra de Dinamarca el próximo 9 de junio. Despedirnos en casa con una victoria es bueno, irse con esa energía positiva y poco a poco los goles caerán en el momento importante. El grupo internamente está fuerte, estamos unidos, sabemos lo que hay que seguir mejorando, lo que hay que corregir, cosas muy buenas también, así es que nos vamos con un triunfo. Mucho aprendizaje, yo creo que tenemos que ir con las pilas bien puestas, bien cargadas para poder desempeñarnos bien y hacer las cosas que nos pueden dar lo que queremos. Y ahora pensar en lo que viene, yo creo que todavía nos queda un partido difícil contra Dinamarca y después ya alistarnos al 100% para lo que es la Copa del Mundo. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.